Cuerpo del Señor Cuerpo del Señor Así Cuerpo del Cuerpo del Señor Cuerpo del Señor Cuerpo Cuerpo del Señor ¡Madre! Cuerpo del Señor ¿Y padre? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿De qué? No sé acá, padre. A un señor se le cayó de un mil pesos. Yo lo vi. Usted hizo con el pie así. Yo desde mi banqueta le dije, padre, lo estoy viendo. Mitá, mitá. Y usted me hizo. ¿Y qué quería? ¿Que en plena misa te hiciera así?